Mi queñita del alma Dame tu corazón, trigueñita del alma No me hagas sufrir No pienses amor mío, que yo pueda olvidarte No pienses amor mío, que yo pueda olvidarte No me aprietes tanto, mamacita, sí Que me falta el aire, se para o mejor No me aprietes tanto, mamacita, sí Que me falta el aire, se para o mejor Te espero mi nena linda Y yo te espero en el liceo del amor Te espero mi negra linda Y yo te espero en el liceo del amor No me aprietes tanto, mamacita, sí No me aprietes tanto, mamacita, sí No me aprietes tanto, mamacita, sí Voy a verlo pa' gozar con la orquesta tropical Voy a verlo pa' gozar con la orquesta tropical Voy a verlo pa' gozar con la orquesta tropical Voy a verlo pa' gozar con la fiesta tropical No me aprietes tanto, mamacita, sí Que me falta el aire, se para o mejor No me aprietes tanto, mamacita, sí Que me falta el aire, se para o mejor No me aprietes tanto, mamacita, sí Que me falta el aire, se para o mejor No me aprietes tanto, mamacita, sí Que me falta el aire, se para o mejor No me aprietes tanto, mamacita, sí No me aprietes tanto, mamacita, sí